qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en esta ocasión toca hablar como no de lo que está de moda de lo que todo el mundo habla dreamcast emulator para pesimitar antes de nada invitarte a nuestro canal de tweets que la descripción de todos mis vídeos van a ver un enlace simplemente pasan por allí le dan al corazoncito y no tienen que hacer nada más que escuelas le dan al corazoncito y cuando haya un vídeo pues le llegará la notificación vale bueno chavales estamos en la página psx play y vamos a hablar que se evita playstation tv great drink a que le hemos dado a estar y drink que es todo un ano que es esto dice etapas tempranas de portabilidad de vida de hábitat y playstation tv desde retroar importante vale un emulador que está creando nuestro amigo rey negat amante vale bueno el desarrollador rey negat amante a quien recientemente entrevistamos vale dice aquí en la serie power supply que ha aportado un emulador de nintendo 64 y dar cuenta cómo va el emulador de nintendo 64 nada que ver con el de a la luz que ya existía para pcb que como no gracias a todos los que hacen ese trabajo pero el emulador portado directamente vale nativo para pese evita de nintendo 64 gracias a rey negat amante una maravilla chavales dice recientemente bueno dice que había creado el emulador para pc vita vale tiene otro proyecto de emulación que muchos estarán entusiasmados especialmente después de ver el progreso como decía del emulador de nintendo 64 vale pues como decíamos como es que va de escándalo entonces este tipo este chaval saca algo y la verdad es bueno para flipar dice ahora se llama rey drink vale dice que es un emulador de seca drink a sexta transferencia se está transfiriendo a pc vita como un núcleo vale un núcleo de nivel de libreto importante vale no es un emulador nativo es un núcleo como los que ya hay dentro de el emulador retro así no conoce retroar bueno pues retroar es una aplicación para pc vita también está para pc para muchos dispositivos el cual hace que mediante los núcleos que contiene podamos lanzar diferentes juegos de diferentes plataformas y entonces están trabajando en un núcleo para integrar o integrado dentro de retroar no directamente es un emulador nativo para nosotros crear crear una aplicación para lanzarla y tener un listado de juegos vale hasta ahora su progreso inicial pero parece que el potencial podría ser aprovechado por un desarrollador que tiene algo de experiencia con la plataforma y la inmigración de emulación vale hasta el momento no entendió bien esta parte hasta ahora su progreso inicial muy bien vale hasta el momento de su presentación en las primeras etapas está atento vale bueno el traductor de microsoft que nos pone esto como le sale del ciruelo chavales también lo es su juego favorito o recursos drink a visión a contenidos bueno total el resumen lo que dice aquí que estemos muy pendiente vale en el momento que salga algo jugable que digamos bueno chavales tenemos que instalar retroar tenemos que instalar esta aplicación la cual ya contiene el núcleo y vamos a probar juegos vale sería así de sencillo y aquí pues tenemos un listado de las actualizaciones nos dice por aquí el 31 de mayo dice es el núcleo retro de que se ejecuta lo están probando en un pc en un reyzen 5 2600 con dinarrec x86 que actualmente se está transfiriendo a habita como se puede ver el uso de la cpu usando este núcleo este emulador ronda el 34 por ciento de la cpu y el uso de la ram es inferior a 200 megas eso que quiere decir que es bastante seguro que se puede hacer funcionar en vita y en 3ds ya que no está consumiendo muchos recursos y los cuales hace sospechar por sospechar no vale hace prever que puede sospecharnos prever que la pc vita pueda correr vale después de esos datos vale como han visto que tiene unos datos que no consumen mucho han dicho ya esto que se evita podría soportar lo vale a modo de comparación el núcleo freca se requiere el doble de rendimiento en torno a un uso de cpu del 67 por ciento el objetivo de retro ding es la emulación rápida de drink a que sacrifica la precisión un poco como lo que dada luz 64 logra para la emulación vale el 2 de junio actualización comenzó a renderizar algo vale y ahí tenemos ya por ahí una pequeña imagen y el 3 de junio justo ayer dice ahorrado adecuadamente a la ventana de retro vale bueno y esto que hacemos nada bueno nada chavales esperar de verdad en el momento yo estoy muy muy pendiente siempre aquí negat amantes más chavales aconsejo a todo el mundo pues que lo siga simplemente le dan ahí a seguir y en el momento que saquen algo que diga ya tenemos el núcleo portado prueben los primeros pruebas no se preocupen que yo voy a ser el primer hito en descargarlo y probarlo y como nos traeron mis impresiones al igual que hicimos con el emulador de nintendo 64 en las cuales vimos las primeras versiones vale yo os traje del de este nuevo emulador tengo unos 34 vídeos con todas las actualizaciones vale hasta el último punto el cual pues ya va bueno nada que ver blanco y negro comparado con la primera versión que sacaron así que chavales de verdad todo el mundo seguir vine gatamante en este vídeo muchos like de verdad sale todos los likes que puedan campanita activa se suscriben y cualquier novedad pues te la estaré haciendo llegar vale así que nada esperemos que pese vita pueda soportar vale el trabajo que tiene este emulador y que le vaya más o menos bien vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós